Cuarta pregunta de RPP Noticias. Señor Presidente, ¿el gobierno tiene alguna hipótesis certera acerca del porqué de la disminución en la mortalidad a nivel nacional según datos del SINADEF? ¿Qué medidas se plantearán en adelante, entendiendo que hay países como España cuyas cifras también disminuyeron, pero han vuelto a subir? Señor Ministro de Salud, en días pasados usted manifestó que los asintomáticos no contagiaban a nivel de quienes sí presentaban síntomas. ¿Podría aclarar esas afirmaciones? Por último, el exministro de Salud, Víctor Zamora, ha estado dando declaraciones acerca de los aparentes tratamientos, aunque no existe ninguno, para combatir la COVID-19, lo cual ha llevado a cierta confusión. Si bien se ha descartado el uso de la hidroxicloroquina, ¿por qué el gobierno insiste con la ivermectina? ¿Hay alguna evidencia científica de que los pacientes mejoren con ese supuesto tratamiento? Por favor, Ministro de Salud. Gracias, Presidente. ¿Qué medidas se han presentado en la que 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 se contención a nivel comunitario a través de los mismos gobiernos regionales muchos de ellos están haciendo ya intervenciones el plan Taita nos ha ayudado en particular con todos los vulnerables y en las últimas semanas también junto con el ministerio de salud en las otras personas que puedan estar afectadas la el personal que trabaja en atención primaria también está saliendo a hacer contención y pensamos que las medidas que hacen que podamos restringir las horas que tenemos que circular las cuarentenas focalizadas el cierre de los domingos todo ello ha contribuido ciertamente también en parte es el hecho de que las pandemias con todas estas medidas tienden a hacer una lenta disminución pero no quiere decir que eso no va a cambiar en algún momento con respecto a los asintomáticos en ningún momento de la declaración que hice indiqué que los asintomáticos no contagiaban si ustedes revisan la grabación en ningún momento he dicho que los asintomáticos no contagian y eso tiene que quedar claro porque tomamos medidas porque las personas que enferman nos contagian pero también tomamos medidas en particular porque las personas asintomáticas si nos contagian y lo mencioné en la misma entrevista recuerden una persona que pueda contagiarnos una persona contagia dos esos dos contagian a cuatro los cuatro a ocho dieciséis treinta y dos sesenta y cuatro por eso tomamos nosotros medidas para protegernos de ese contagio por otro lado con respecto a los medicamentos recuerden que esta es una decisión conjunta entre el personal técnico del ministerio de salud y el equipo de expertos el mismo equipo de expertos que fue instalado durante la gestión de mi antecesor y ellos mismos nos han solicitado tener por lo menos hasta este fin de semana para poder revisar todos los artículos ya que a nivel mundial se publican artículos unos a favor y otros en contra y ellos quieren tener una idea más clara de las circunstancias mientras tanto no se ha hecho ninguna otra adquisición que pueda implicar un gasto para el estado gracias bien eh sí solamente me queda a mí ratificar la lo dicho por la ministra de salud de que este descenso claro de las últimas semanas es gracias al trabajo de todos los peruanos las autoridades las instituciones pero también la población todos con este esfuerzo estamos logrando mejorar la evolución de manera positiva eh porque hay veces eh yo lo veo y lo tomo realmente con gracia cuando las cosas se empeoran eh es por problemas del gobierno ¿no? O sea cuando las cosas están mal cuando sube el contagio cuando suben los fallecidos es problema del gobierno y cuando las cosas mejoran oye hay que buscar eh cuál será la justificación ¿no? Entonces si es algo malo eh el gobierno tiene la culpa digo para algunos porque la población es sumamente inteligente y sabe que tenemos mucho compromiso eh mucho trabajo que también nos equivocamos por supuesto que sí pero hay un compromiso en trabajo entonces nosotros sí creemos y somos autocríticos cuando las cosas no se dan como quisiéramos analizamos y hacemos correctivos y cambiamos eso con toda seguridad y cuando las cosas mejoren es porque también se han tomado las medidas adecuadas y la población junto con las autoridades estamos actuando responsablemente y eso es lo que ha ocurrido hay un proceso de aprendizaje no existe un catálogo de comportamiento en pandemia autoridades instituciones población estamos actuando en un proceso de aprendizaje y de mejora continua y estamos poniéndole esfuerzo realmente para mejorar y y poco a poco se van los resultados no en vano hicimos operación taita casa por casa oye se crea conciencia cuántos eh operativos taita se ha hecho ciento ochenta y tres no muchos no saben pero sí los que han llegado hasta su domicilio esta operación taita comenzar a trabajar aumentando la capacidad de respuesta entonces es un trabajo intenso que hacemos todos y que finalmente a pesar que siempre habrá críticos que no encuentran nada bueno al gobierno nosotros seguimos trabajando con el mismo compromiso y el mismo entusiasmo para dar lo mejor de nosotros en beneficio de los peruanos 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 ¡Gracias!